¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Volvemos a Persona 4 Dancing, y... He pillado tres DLCs que son interesantes y tendrían que haber incluido con el juego, la verdad, pero bueno... EA. Persona 4 Dancing all night. ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! Era el... El instructor, es el profesor este de baile. Tengo dos cosas. Bueno, los DLCs esos, aparte de alguna canción que desbloquee más. He vuelto hoy a Persona 4 porque en Persona 3 y en Persona 5 hemos desbloqueado la máxima dificultad, sin embargo... Y aunque deberíamos ir a la historia para poder leer, aquí no tenemos la máxima dificultad, pero bueno... Eh... Ah, ¿Calistilla ya me dejaban bailarla? En Persona 4... Tengo todas en brillante. Excepto los DLCs que hemos sacado. En Persona 4 sí que he desbloqueado que baile Margaret, porque es una cosa que puede hacerse, que baile Margaret. Y creo que en Persona 5 y en Persona 3 también. Pero no me acuerdo la canción de Margaret siempre súper chunga en la máxima dificultad, pero claro, como ya digo... Nuestra meta es desbloquear la máxima dificultad. ¿Qué ocurre? Que los requisitos para desbloquear la máxima dificultad en Persona 4 son distintos. Y para ello hay que comprar... Todo esto. Lo que pasa es que gracias Tanaka, puedes callarte. No. Eh... Muchos objetos, para que te den el permiso para comprarlos, tienes que desbloquearlos. Y todo esto son modificadores. Algunos te dejan comprarlos desde el principio, otros no. Y por ejemplo, fallar una canción durante modo libre no lo he hecho nunca, porque normalmente reinicio la canción antes de fallar. Pero vamos a decir como que soy muy bueno y ya está. Eh... Lo que hicimos el otro día de poner una canción en velocidad 7, esto te desbloquea lo de la máxima velocidad de las notas. O velocidad 1, o sea, que todas esas cosas que no quiero hacer porque son usar modificadores, voy a tener que hacerlo. Pero, por otra parte... Y para compensar... Pensaba que había comprado todos los trajecitos, pero se ve que no. ¡Cómpralo todo! ¡Cómpralo todo! ¿Debería tener dinero para todos los trajes? Creo que sí. Pero dame trofeos. Y lo pondremos en aleatorio. Por cierto, están estos trajes, cómo no. Pensaba que los había comprado. Espero tener pelas para todos. Va a estar justa la cosa. Y aparte te voy a comprar los modificadores, pero qué es lo peor que puede pasar. ¡No tengo dinero! ¡Mierda! Este traje de Teddy es bueno, qué lástima. Pues te fastidias, Teddy. Total, a quién le importa. Y vosotras... ¿Margaret tenía trajes? No. Vamos a hacer como tengo canciones de DLC que cuestan 5 pavos cada una. Excepto una de ellas, que solamente cuesta un pavo. Pero es que... Aún así... Tendrían que venir incluidas con el juego, macho. O por lo menos ser más barato que el juego este ya no se vender. Pero una de las canciones es... La que yo creo que no me he pasado nunca. En máxima dificultad. Porque como son canciones de DLC, dice, vamos a ponerlas hiperjodidas. Esto solo es difícil. Y mira las estrellas. Pero como es Rise, vamos a ponerle cosas difíciles. Además, como es DLC, vamos a poner cosas difíciles. Pero es que es True Story, que es la canción suya. De la propia... Rise. Así que digo... Ah, merece la pena. Aparte tiene baile. No es solamente un vídeo de fondo. Y los otros dos DLCs, que son... Juego de peleas. Aparte marí. Y... La niebla. Aparte lechugas. Porque por qué no... Y sigue siendo mejor que el otro. Bailando y haciendo todo en general. Pero voy a mirar un momento qué modificadores utilizo antes. Porque la canción de... Ninguna de esas tres son difíciles. Me la voy a poder pasar con muchos modificadores raros. Bienvenido. Soy tu host, Tanaka. Con una presentación de mis increíbles comodidades. Fracasar una canción es fácil de hacer. Oh no, cambiar el orden de las notas. Todos locos. ¿Sabes qué vamos a hacer a la vez? Intentaré completar lo de Live Reversals. Para desbloquear esto. Junto con lo de fracasar. Porque es bastante posible. Cambiar el orden de las notas lo intentaré en la canción más difícil, la de... Aunque también quiero mostrar la canción de Margaret. Claro que esa no la mostramos. Aunque esta supuestamente no es tan difícil, es dificililla. Sobre todo en la máxima dificultad. Cuando la desbloqueemos. Dejarme un momento, perdón, por favor. Vale. Estamos listos para la venganza. Voy a usar la canción esta. Ahora. ¿Qué puedo poner? Voy a poner algún modificador así aleatorio porque a lo mejor me desbloquea alguna cosa. Pero no Live Reversals. Esa lo usa después. Sí, ¿por qué no? Todo esto me baja la puntuación porque son power-ups, la verdad. No son dificultades, son facilidades. Dame todas las facilidades del mundo, ¿por qué no? No, vale. La de cualquier botón, no. Esto es muy bizarro. Lo de poder pulsar cualquier botón y que te lo dé como bueno, da igual. Lo pongo también, ¿por qué no? Y aumenta el dinero. Esto es gratis, ¿por qué no? Sin embargo, lo voy a poner... No, no lo voy a poner en velocidad 7 porque va a ser una locura. Quiero que se vea la canción. Claro que creo que no puedo perder con todas las cosas activadas, pero da igual. Vamos para allá. Es que Dios, no me gusta... La canción que sea más lenta le pondré la máxima velocidad y al revés. Puedo pulsar lo que quiera. Vale, no puedo pulsar... Estaba intentando... Hacer scratches para pulsar notas y eso ya no funciona. Vale, lo estoy haciendo como el culo aún con esas. Intentar pulsar otras notas que no son la nota que tienes que pulsar. Y eso lo estoy haciendo nada más que para mí, porque evidentemente no se ve reflejado. Pero puedo pulsar cualquier nota ahora mismo... Para pulsar las notas que salen en pantalla y eso me está confundiendo más que ayudando. Sobre todo si intento hacer scratches en lugar de notas. No... 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 No ¿Cómo es esto? Joder, me adelantó un millón. A lo mejor me tengo que subir un poco el volumen de la tele para poder yo ir lo mejor. Ahora me van a dar cero de puntuación por poner tanto modificador de ayuda que luego realmente lo estoy aprovechando. I like it. So this is the aura of a mature woman. I'm gonna melt. It appears originality is your defining aspect. Wow, you're moving at the exact same time. There's no knowing what will happen next. Your dance is like the path of mankind. The time has come. I am prepared. I like it. Aunque puedas pulsar cualquier nota para hacer cualquier nota, supongo que tendrás que pulsar dos notas cuando es una dobles, ¿no? Sí. Hay que pulsar dos. No debería comprobar estas cosas. Aunque tampoco necesito hacer una buena puntuación, ya me hice buena puntuación yo por mi cuenta de esto. De hecho todas las canciones las he jugado en difícil sin que se vea ninguna en difícil. Porque en la historia las tuvimos que jugar en normal, bueno, excepto esta claro que no es parte de la historia. I like it. He hecho brilliant porque tú lo dices, bueno, por todas las millones de facilidades, pero vale, ok. Voy a desactivar cosas. Esto me debería haber desbloqueado objetos en la tienda. Claro que no me tendría que haber gastado todos los cuartos, pero los trajecitos son los trajecitos. Omnipotentor, estaba bien escrito, que yo sepa. Eh, configuración. No, perdón, tengo que hacerlo en las propias canciones. Bueno, da igual, me has dado algún objeto nuevo para comprar que por algún motivo decidieron. Perdón, compra todos los objetos de objetos. No he desbloqueado una mierda. Ah, perdón. Se me ha olvidado una cosa. El broche este te lo dan creo que cuando terminas todas las canciones. Tienes que comprarlo. Y es lo que te desbloquea la canción de Margaret. Realmente es para lo único que sirve. Vale, pues vamos a hacer un experimento raro. Vamos a buscar... Luego hago las canciones, pero es que no quiero hacerlas con modificadores rápido, las canciones de DLC. Vamos a hacer alguna canción poniendo la velocidad al máximo y lo de las orden aleatorio. La canción más lenta que haiga. ¿Me ponen el BPM de las canciones aquí en algún lado? Creo que no, y eso va a ser un problema. Mierda, no se puede poner por velocidad. No se pueden reordenar. Arriba de las estrellas. Efectivamente, sí que lo está poniendo. Pero estoy ciego. He visto un 109. 105. Ay, Dios, pero es que no me gusta mucho el ritmo raro de esta canción a veces. Este a lo mejor puede ser mejor, R-105. Pues te ha tocado. También lo puedo hacer en normal y ya está. Vale, lo primero es lo primero. ¿Dónde está el botón de aleatorio? Aleatorio. Compañero, aleatorio. No, espera. ¿No puedo ponerlo por defecto? Auto. ¿Por qué esto me desbloquea a otro compañero? Aunque creo que no. Creo que desbloquea a Yu porque solamente lo hice en normal. No sé. Custom. Vamos a quitar todas las movidas. Velocidad al máximo. Y ponme las letras, las notas que te apetezcan a ti. Esto va a ser bizarro. Es lo peor que puede pasar. Ah. Y me vas a subir el fondo de la música de la canción también. Porque solo cambia los otros dos juegos, pero aquí no. Alá, tírale. Lo he puesto en normal, o sea que aún así seguramente no pasa nada. Aunque ahora que lo pienso tengo que perder una vez. Para desbloquear otra ventaja. Ahora puedo comprar eso y me dan un trofeo. Maravilloso. De has muerto forever. Buen trabajo. Yosuke. No esperábamos menos. Ahora sí. Aunque no sé si la ventaja que he puesto creo que no son notas aleatorias. Creo que son notas invertidas. O sea que la canción va a ser básicamente como ya lo jugamos. No va a haber cosas raras. Porque notas aleatorias pueden salirte... Cosas que no deberían salir en ciertas dificultades. Como dobles... Torcidas y cosas así. Dios, lo estoy haciendo como el culo. A lo mejor he hecho todas las canciones en brillante en este juego, en difícil. Y luego se me ha dado peor en Persona 5 y en Persona 3. No porque sean más complicados. A lo mejor es que me he vuelto más tonto de un día para otro. Son ambas opciones perfectamente... Perfectamente posibles. Estos fondos animados la verdad es que están más chulos. Que en los de Persona 3 y Persona 5. Sin contar las canciones de 4 Personas a la vez, claro. Porque no solamente cambia... No solamente cogen el mismo fondo y le ponen efectos. Sino que también le sobre imponen cosas. Que quieras que no queda, chulo. Una cosa. ¿Esto es la velocidad del 7 de verdad? Oh, Dios mío, cómo era en velocidad. Tengo una... Vamos a hacer un experimento. Ahora, después... Vamos a poner la misma canción en velocidad 1. A ver qué ocurre. Porque la verdad es que no están saliendo las notas tan tan rápido. Me lo esperaba más rápido. Digo, no se ha guardado los cambios o algo. No, no quiero reintentar porque ya están estos cambios hechos. makes the old psicot touch. quiere reintentar porque ya están estos cambios hechos. Qué niño más humilded en marcha. Much love to our customer. ¡Iscribete. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, algo se notaba la velocidad al 7! De todas formas, a lo mejor la canción que puse era más rápida, no lo sé. Los solos de las personas también se echan de menos. Que eso también viste bastante. Y hemos desbloqueado varias cosas, que son los nombres de los libros, por cierto. Está bien que intente meter mecánicas de los juegos como la tienda y todo eso, pero es un poco innecesario tener que hacer cosas para desbloquear los objetos de las tiendas, pero EA. Vale. Vamos a volver a hacer la canción en velocidad 1, a ver cómo cambia. Me pregunto cómo habría sido un solo de la moto, macho. Pues los motores tienen su propio sonido. Solamente tienes que meterle revoluciones a eso, joder. Un poco de inventiva. Lo voy a poner en difícil también, para que se mire todavía más parda. Botón equivocado. Esto ya lo puedo quitar. ¡Ale! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenía que haber puesto otro traje distinto aleatorio. Bueno, da igual. Aún puedo hacerlo. No suficientemente mamarracho. Mejor. Mucho mejor. Yo. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Mejor. Vamos a ver cuáles realmente eres. ¿Ok, senpai? Dios. Ah! No. 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 Medir los tiempos es súper chungo así En todos los juegos de baile, de DR y todo esto La gente siempre aumenta la velocidad de las notas Nadie las pone más lentas No tiene sentido ¿Qué ritmo es ese? Nadie lo sabe porque con las notas es imposible distinguir No sé en qué momento tengo que darle a eso Es demasiado Tenía que haber seguido el plano original y coger una canción rápida Y esto no es lo peor Creo que me van a pedir utilizar Macho Momentum Y la de lentitud Lo que sí que vuelve las notas Extremadamente rápidas O lentas No sé el ritmo Dios, lo he puesto en amarillo a base de eso Los misses no se perdonan Creo que me obligan a terminar la canción O sea que Esto ha sido una mala decisión Si no estamos por lo menos en verde Esto es Game Over Y esto es Game Over De esta forma puedes hacer la canción de... La canción de Horizon no puedo hacerla de ninguna manera Ok Cojamos una canción rápida 190 Tiene posibilidades Otro 190 Oh Dios, voy a coger esta, esta mola Pero voy a comprobar Que no haya ninguna más rápida, pero 190 Y lo seguiré poniendo en difícil porque Que es lo peor que puede pasar, si no sí que Me rendiré y lo pondré más fácil Para hacer los modificadores, porque los modificadores Son criminales, perfecto La velocidad Personificada Ay Dios, ¿se conservan los modificadores o tengo Que volverlos a cambiar? Creo que la velocidad Se conserva Esto no es 190 Ni pa' Dios Estábamos Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! ¡La líe! ¡Qué lástima! ¡Y va bien! No las veo, están demasiado juntas, y algunas se me escapa. ¿Te acuerdas cuando nos reíamos de los pasos de Kanji? Y luego vimos los de Ryuji. ¿Solo he hecho un Fever? ¡Oh Dios mío! ¿Qué demonios he hecho yo con los Scratch? ¡Los he hecho muy pronto! ¿Acabáis de poner el chat? No sé quién lo ha puesto primero, pero no he mirado el chat y justo hemos opinado lo mismo. Es que en este baile tiene un paso ridículo Kanji, pero claro, no tan ridículo como lo de Ryuji. Y ahora podemos comprar Slow Life, maravilloso. Tendremos que comprarlo y ver qué requisitos nos siguen pidiendo para más cosas, pero me gusta ese look. ¿Se pueden guardar? Puede que se puedan guardar looks. Sigue sin ser aquí. Ah, por cierto, en esto de colección se puede ver los logros que has hecho técnicamente. No, esto no es. Eh... Las medallas. Hay medallas de bronce, plata y oro. Maravilloso, tengo la medalla de oro sin tenerla de bronce porque no he pasado técnicamente todas las partidas en normal. Porque las de la historia no cuentan, me encanta. Eh... Bone Fever es ver las relaciones... Verlas... Desbloquear los compañeros en las distintas canciones. Básicamente pasártelo en todas las dificultades. Las canciones. Pasarte las partidas en brillante. Me he pasado todas las partidas en hard, pero no me he pasado todas las partidas en brillante y es ya para el negro. Maravilloso. Y muchas mamarrachadas varias. Interesantísimo. No tenía que haber entrado aquí. ¿Eso no está en el 3 y el 5 que yo sepa? O a lo mejor sí. Tengo que buscarlo. Eh... Véndeme cosas. Esto sí que son notas aleatorias, de verdad. Esto es un asco. Las notas que desaparecen. Las notas que aparecen. Si activas las dos a la vez, las notas son invisibles. O creo que se ven durante un fragmento de segundo en el medio. Todo más lento, todo más rápido. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Pásate una canción utilizando Macho Momentum y otra utilizando la vida lenta. Vale, canción súper lenta, pero en normal. Y canción súper rápida, súper rápida, en normal también. Porque si no va a ser mucho. De hecho, puedes activar... Oye, ¿esto funcionará? Puedes activar las dos variantes a la vez, creo. Y la canción como resultado se queda en normal. A lo mejor puedo engañar al sistema si lo hago así. Eh... Y esto es comprar todo el resto de libros. Por suerte no me hace falta utilizar el de notas aleatorias ni nada de eso. Pero podemos utilizarlo para verlo en una canción fácil. Pero las notas aleatorias sí que puede liarla. Vamos a coger otra canción lenta. Ah, pobrecica Junés. Esto va a ser un desastre. No tengo trajes para ti, porras. Luego te los compro. Vale, lo primero es lo primero, las notas al 4. Y vamos a intentar... Notas aleatorias... Vamos a intentar... No me... No me dejan. No me dejan. ¡No! ¡Qué lástima! Si me dejaran activar las dos podríamos engañar al sistema. Pues súper mega hiper lento del infierno. Esto va a ser un desastraco. No sé si influye ya. Una vez que has puesto eso, creo que esto ya no influye. Así que lo voy a dejar normal. Pero por si acaso... Más lento. Esto va a ser lo peor. Mira cómo van. Oye. O sea, no puedo. Imposible. Cojamos una rápida en lento. Porque si no es que es... No se puede. Me rindo ya. Esta me sirve. Pero seguiremos con la aleatoriedad que lo complica más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ojo, Chimitsu te va a matar. Oye, no tenía desbloqueado lo de fallar hasta ahora, pero claro. Puedo reiniciar cuando quiera. Creo que no importa que la canción sea rápida. Esto ignora el BPM de la canción. Mierda, me han pillado. No puedo. ¿Puedo intentar engañar un poco al sistema y poner esto en siete? ¿Vamos rápido? Yo creo que no. Es imposible. Me rindo. No, no puedo. O sea, no... Es un nubarrón de notas que no puedo. Hiper mega fácil del infierno. No, por cierto, el traje este lo tengo puesto por motivos. Hala. Cámbiate. Es que no puedo. Es que solo veo notas. Es... En rápido puedo hacerlo, pero en lento no. Se me ocurre una cosa para hacerlo un poco más difícil ya que está en super mega fácil. Que aparezcan las notas. Ahora ya, sí, de verdad. Ahora lo hacemos en serio. Claro, voy a mostrar mis movimientos. ¡Vamos, Sensei! ¡Dale una clase de maestros en coolidad! A lo mejor tendré que haber puesto en normal, en fácil son demasiadas pocas notas, entonces tampoco sigue el ritmo. ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos! A la de abajo iba antes. ¿Quién lo iba a saber? A la de abajo iba antes. ¿Quién lo iba a saber? Adiós. Si Oshimizu levanta la cabeza. Pfff, a ver. Antes era arriba, pues vale. ¿Qué estoy haciendo? No distingo cuál va antes cuando me ponen arriba y abajo. ¡Joicht! A ver, hay que haberlo puesto en normal... ¡ liquido! Van tan lento que se consiguen colar... Sin que las vea... Ahora juraría que lo he puesto en aleatorio Es que lo he quitado Esto no está siendo muy aleatorio Está siguiendo estructuras Aleatorio lo recordaba más aleatorio Da igual, no se ha visto Pero estos requisitos son criminales Esto es memorizado de la canción Y ni siquiera mires a la pantalla Porque va a dar igual Me vale Dios mío Irregular Star Dancer de qué Qué clase de trofeo es ese Qué hemos hecho aquí Que merezca la pena Ahora la canción más lenta Que íbamos a poner antes En rápido Uff Normal Qué es lo peor que puede pasar Macho momentum Sí, se supone que el aleatorio está puesto Pero puede ser más aleatorio Aleatorio y a la inversa Que sigue siendo aleatorio El BPM me da igual El BPM me da igual ya Pero yo qué sé Vosotros dejarme ser feliz con mis cosas Podría estar activando ayudas Como lo de Que continúa aunque fallemos Y todo eso Aunque no sirve de nada O conseguir más puntos Pero Hombre Conseguir más puntos Es gratis Y lo necesito Porque los puntos Es dinero Dame dinero gratis Porque el dinero Lo necesito Para comprar Trajecitos Y mierdas Eso no sé Porque no lo tengo activado Siempre Ya veremos Ay Dios Ah vale No tengo puesto Lo de que se desvanezca Menos mal Perdón 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 Continúa Perdón Por favor ется Ah Pide Seja A Pide Pide Que Pide A es aleatorio, pero pueden salir cosas que no te salen en normal ni de coña. Hacer unas dobles que no sean rectas es impensable en estas dificultades. Pues la de antes no parecía tan aleatoria, no sé porqué. ¿Sabes? Se hace mejor la canción así que con la velocidad que tiene de estándar. Pero es que no me gustan cuando van las notas muy lentas. Cómo ha sido evidente. En cuanto veo el nubarrón de notas se me cansa la neurona y no puede ser. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo, ¿verdad? ¿Qué me falta? No me falta nada por hacer. Pero es que esto es un sufrimiento siempre. Desbloquear las movidas. Me parece que esto es que la velocidad es al azar. ¡Ah! Y estos son notas invisibles. Pero... ¡Ya podemos hacer all night! ¡Fantástico! Pero antes lo haremos las canciones que vos desbloquean difícil. ¡Otra cosa ya que estamos! ¡Trajecitos! ¡Mierda! Sigo siendo pobre. Hay que comprar este traje, pero si es de la historia. Y a Mari no le han puesto trajes, lástima. Antes de ponernos a hacer cosas en all night... Terminémoslas en difícil de verdad. ¡Dios, esta va a ser súper chunga! ¡Vamos a seguir! ¿Random? No te pongas solamente unas gafas. Ah, es que me parece que... Para esta canción tienes que usar este traje obligado. Por motivos. Y no tiene compañero por qué chupar cámara. Bueno, buenas horas. Que apenas bailaste en tu puñetero juego. Desactiva todo. Gracias. Excepto esto. Esto déjalo activado. Pero notas invisibles es fantástico. ¿Y cuál es la otra? Que desbloqueamos. La velocidad de las notas varía. ¡Eso es lo peor! Pero bueno, así, normal. Y no tocar nunca esas configuraciones. Ahora, por favor... ¿Cómo era esta canción? Just watch me, everyone. I'm going to reach out and touch your hearts. It's alright. Just keep calm. I did it! Ha! Yay! No. No. ¿Cómo que? Me están poniendo mises que yo no me estoy creyendo. ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor por más estrellas tiene que ser súper más preciso, pero... Eso sí que ha sido culpa mía. No. Te hagas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que mierdas De vez en cuando la lío ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque me lo has regalado Pero vale, cuatro mises También es que son muy largas Lo cual son buenas para hacer Los logros de hacerte mil de combo Y cosas así Que te piden hacer Para logros Esta Estas en difícil son entretenidas En la máxima dificultad Son un pórculo Increíble que te mueres Suelen ser bastante chungas Mira, veintidós Tiene dos mini estrellitas Veintitrés, esta la detesto 24 por poner números de forma aleatoria Pero vamos Por supuesto con el prota Vamos a hacer canción Del tío que Le gustan las lechugas Y absolutamente nada más Ningún otro rango característico Claro que me puedo creer más al hippie bailando Que esto Pero por otra parte Puede que sí Yo estoy rockando, ¿verdad? Sí Es fácil Una vez que se acercas De lo que se acercas Assumiendo que no eres un idioma ¿Qué piensas? Sí Claro que de esto me espero lo que sea Creo que me adelanto a los acontecimientos a veces ¿Qué piensas? Bueno, yo lo que estoy haciendo ¿Qué piensas? No, yo lo que soy de aquí ¿Qué piensas? Sí ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy encantando, ¿eh? ¿Qué piensas? Joder, se me va el dedo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quieres que empiega? ¿Qué piensas? Joder, qué forma de liarla para terminar, como siempre. ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho ahí? ¿Por qué tan rápido? Este tema es bastante bueno, la verdad. Casi todas las canciones del Persona 4 este son buenas. Hay muchos otros DLCs que no he comprado, que son solamente de vídeo, de conciertos y otras mierdas. Y honestamente no me hace la pena. También hay un tema de Hatsune Miku que pasó muy fuerte, porque lo de cantar con Bokoder es raro. A ver, hoy solamente tenía pensado desbloquear el modo All Night, no os voy a mentir. Porque pensaba que tenía que hacer más pruebas tontunas. Aprovecharé para comprar trajes. Así que voy a mostrar unas cuantas canciones en All Night. Sin embargo, el plan es, el día siguiente volvemos a Persona 3 y hacemos todas las canciones, o todas las que podamos en All Night. Al día siguiente a ese, volvemos al Persona 4, All Night. Al día siguiente a ese, Persona 5, All Night. Y luego nos quedaría en Persona 3 y en Persona 5 desbloquear todos los eventos. Pero, como nos sobra algo de tiempo hoy, aunque no voy a hacerlo muy largo, la verdad. Primero a comprar trajecitos. Segundo. Vamos a... Hacer las canciones del DLC, que son las más chungas en All Night. Y por hacer, quiero decir, posiblemente fracasar. Porque me costó pasármelas en su época. Nunca tengo para el traje... Bueno, traje. No se han gastado tampoco mucho en tela. Pero vamos a hacer lo primero las más difíciles, y por hacer, quiero decir, ya veremos. Y eso es electrónica en Velvet Room. Una de ellas. De la... Calistilla también es chunga. Va a terminar a lo mejor. Ojalá tuvieras trajes, no te voy a mentir. Pero vamos. Esto va a ser un fracaso seguro. Y es la más fácil de estas. Le he dado al centro. ¿Por qué le he dado al centro? Cuando era abajo, claramente. ¡Ah! Esto ha sido cosa mía. Perdón, no reiniciaré normalmente tanto así. No quiero hacer fallos tontos para empezar. No quiero hacer fallos tontos para empezar. Ahí no me da cuenta que he fallado. Habré hecho un wood. Acaban de poner un miss. No, no puede ser, pero el combo continúa. Estoy paranoico mental. Ahí he visto como la he cagado, pero ya me da igual. Vale, piensa. ¿Cómo es esto? Desconecto el cerebro y eso tampoco me ayuda. No quiero hacer fallos tontos para empezar a ocupar. El tiempo llega. Me estoy preparada. ¿Cómo es esto? ¿Tienes cierto? Bien, voy a entrar también. Tentamente. ¡Ah! No me ha cortado el combo. Pero he visto el buzz. ¡Dios! ¡No tientes a la suerte! ¿Solo lo he pulsado una vez? ¿Eso es un normal perdido o qué pasa? No me lo puedo creer, que la he cagado justo, justo, justo al final. Justo y exactamente al final. Por cierto, en la máxima dificultad es... Creo que solamente sale un fever. O los requisitos para que salga el primer fever es hacerlo todo perfecto, no estoy seguro. O casi perfecto. ¡No vale, macho! ¡La he cagado al final, al final, al final! Aunque no hace falta cagarla mucho para que baje eso a blanco. Aquí sí que son más estrictos. Este lo puedo hacer. Este no es tan difícil. Lo recordaba más difícil. Aunque cada vez que me piden hacer esta parte, me duele el cerebro. Lo de hacer dos pulsadas, una... dos pulsadas en diagonal, una central y otras dos pulsadas en diagonal distinto es muy raro. Y no lo comprendo. No, 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 no. El fever me refiero, perdón. Solamente hay un fever con el compañero, quiero decir. Que no he completado la frase. Si el fever no tiene... no está en verde, por lo menos... la barra de los enemigos... del público, vamos. No sale el compañero. Si os fijáis, el compañero solamente ha salido una vez. Pero activar el verde para el primer compañero es hiper chungo. ¿Ni te vale tener el combo perfecto? Tienes que haber hecho bastantes perfects, yo creo, para que se ponga eso en verde. Creo que solamente lo he visto una vez. Y puede que lo soñara. ¿Ves? Ahora estamos en fever, pero más sola que la una. Aunque estamos en verde ahora, no sé si empezamos el fever en verde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Señoros! Me gusta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No! ¿Por qué me congelo el cerebro? ¡El final casi la vuelvo a liar! Al final casi la vuelvo a liar y ha sido brilliant. Pero si la caja es justo al final, justo, justo, es no completado. Con que falles hay dos notas tontas ahí al final. Vas de brilliant a asperdío. Fantástico. Se puso verde en medio del Fever, es lo que suele pasar, como ya digo. Creo que tiene que estar en verde al principio del primer Fever, antes de que empiece. Y es muy chungo, muy chungo. Esta canción es un vídeo, no cuenta. Ok, no. Por mucho que ponga que son 23 estrellas y estas son 24, creo que esta es más fácil. Vamos a hacer esta y no sé si la completaré. Aquí el compañero nada más que es Margaret, pero vea. Lástima. A lo mejor no, a lo mejor lo puedo cambiar. Ah, no importa. You never know. I might ace this. Oh, did I get that right? Ay, qué malo. Ay, me engañaron. Ah, ¿por qué? No sé si me gustó. I can't hear. It was. I can't hear. It wasn't too bad, huh? JOREEEEER la cagués OK, no, me duele la cabeza Dios es que te ponen nada más que de esas... que te pongan diagonales... OK es fácil, te acostumbras cuando son diagonales de estas de que una tienes que darle al centro y otra abajo arriba, sobre todo cuando luego tienes que hacer lo mismo pero diferente ahí hay demasiada información y es chungo no me ha salido tan mal para empezar el principio pero luego ya me he perdido como burro en garaje ok Exactamente igual que la antes, en el mismo sitio. Estoy siguiendo el ritmo fatal de Max. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! He perdido absolutamente el ritmo. He perdido absolutamente el ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo donde fallo pero no puedo hacer nada para evitarlo. 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 Vamos a pasar a la siguiente y esta ya se hará puede o puede que no eventualmente, pero es que algunas ya digo se pasan un puñado. Vamos a hacer la niebla que supuestamente es más difícil pero creo que no, pero no me acuerdo así que no voy a decir nada. Ponte algo más ridículo por favor. Mierda, es que esto es demasiado bueno, pero ya te lo has puesto antes, no vale. Mejor. Ah, es verdad, hay una cara de Dojima cabreado. Lo cual le pega cojonudo. Esta sí que llega a las mil notas, no me acuerdo, pero vamos, me va a dar un tirón en la mano antes de llegar ahí. ¿Qué? Me perdiste, pero me va a dar un tirón en la mano. Lo haré. ¿Qué piensas? He. 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 IHe. He. Ehe. He. No puedo Sugeth de entregarlo municipality. Eso es muy chungo de hacer. Qué cabrones, ¿habría que seguir pulsando? Pensaba que no. Vale, esta sí que es complicada, sí. No sé qué estaba haciendo, vamos. No me acordaba que era tan, tan, tan chunga. Creo que me la pasé, pero ahora que lo digo no te lo voy a jurar. Lo haré. ¿Qué piensas? Estoy maravilloso, ¿eh? Es fácil de obtenerlo, supongo que no eres un idioma. ¿Qué piensas? Lo de mantener las pulsadas ahí no me cabe en la cabeza, vamos. Lo voy a intentar un par de veces más, pero vamos, es demasiado nubarrón de notas. Tal vez le debería subir la dificultad, aunque suene... Subir la velocidad, quiero decir. Aunque suene raro. Pero es que cuando se juntan muchas es demasiada información en pantalla a la vez. Es muy fácil de obtenerlo. Pero es que cuando se juntan las pulsaciones en pantalla a la vez. Es muy fácil de obtenerlo. Si, pues, por favor. Supongo que no eres un idioma. Es muy fácil de obtenerlo. Voy a probar subiéndole la velocidad, pero no... cuento con ello. A ver si cuela. A ver si cuela. Me perdiste, pero bien, lo haré. ¿Qué piensas? Sí. Es fácil, una vez que se sienta con ello. Assumiendo que no eres un idioma. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy rockando, ¿no? Bien, te daré un programa. No te olvides. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que lo había visto, pero no lo hice. ¿Qué piensas? 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 más lejos que antes, o sea que de verdad ayuda así que son mil notas llega hasta la mitad, y ya me caí con la velocidad subida se puede hacer sigue siendo chunga pero se puede hacer lo voy a intentar una última vez y que sea lo que Dios quiera, y paso a otra paso a la que menos me gusta porque era una canción que ya me parecía que no seguía bien el ritmo y encima con dificultad extrema no, 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 no me perdí no voy a poder nada nada casi la hemos visto la mitad hagamos esta pero en normal aunque estoy pensando que a lo mejor más rápido va a ser más mejor, pero bueno, esta se supone que es rapidilla entre comillas esas gafas están bien esto va a ser un desastre es no 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 ¿Por qué hago el scratch antes que la nota? Joder, no se echan del escenario, no se ha visto, no se ha visto, estoy en la parra, en esta. Vamos a darle a las notas dobles cuando son dobles y al scratch cuando es scratch, y no al revés. No puedo darle a ese scratch, mi mente no lo entiende. Ya está, no puedo, o sea, necesito la velocidad, o no las veo. No puedo, o sea, necesito la velocidad. No te preocupes, estás haciendo bien. No te preocupes, estás haciendo bien. No te preocupes. No te preocupes, ni de la posición. Sí. No me preocupes, estoy en la parra. ¿No te preocupes? No te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué la mantengo pulsada cuando no es? La cagué ahí a mitad cuando iba bastante mejor, porque estaba manteniendo pulsada cuando no era. ¡Ah! 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 Y ahora le da a la izquierda, en lugar de arriba. ¡Ah! 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 ¡Vamos mi vida! ¡Vamos! ¡Lease, lend me your power! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Halló! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, no me consigo concentrar, o sea, ya, por más que lo intente va a ser tontería. Pero el caso es que hay un problema, esta no era la que yo estaba pensando, como ya he dicho antes. ¿Cuál era? ¿Era esta? Es que me parece que era esta, sé que era una de risa que me costó la vida. Y esta se supone que es mucho más fácil que la otra. Puede ser que no tuviera los DLCs en ese momento, y por eso me costó tanto, y yo creo que esta fue la que más me costó del juego, pero a lo mejor es sin contar DLCs. Pero me parece que puede ser esta, la parte buena es que podemos ser aleatorios. Ah, queda bien. Dejarme recordar si es esta la canción que yo creo que me costó un huevo o no. Originalmente. Originalmente. No recuerdo este fondo, yo juraría que no es esta. Pero no puede ser, ¿qué canción? Sigo con la velocidad, pero a lo mejor lo voy a agradecer. A lo mejor el problema de esta canción es que es muy lenta de base, y la hice sin modificador de velocidad. Dejarme probar a ver cómo es. Estoy seguro que era The Rise la canción que más me costó, y debe ser esta, pero no recuerdo que el fondo fuera este. Te hizo esto! ¡Graci! Tr Dewishing my blood AA ¡Suscríbete al canal! ¿A lo mejor es por esa parte? Pero esa con un poco de práctica no me debería costar tanto Porque las canciones de DLC son claramente más difíciles que eso Es lo que tienen los recuerdos, que no te puedes fiar ¿Por qué no lo mantengo pulsado? Cagarlo ahí no ha tenido ni nada que ver Muy bien ¡Wonderful! ¡Ya! ¡Wonderful! Esto es no completado de todas maneras Pero por lo menos he podido llegar al final De todas formas lo he hecho bastante mal O sea, estaba muy despistado la mitad del tiempo Pero ¿Es esta? No lo entiendo Debería ser esta Este traje es demasiado bueno Este también tiene sus posibilidades Pero Esta no puede ser Esta suena A que siquiera No lo sé Vamos a probar Ya hemos visto demasiado tan acá Así me vale ¿Puede? No puede ser Que esta sea Me costará más que la otra A ver Ya no puede ser ¡Vamos! 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 Es claramente la otra. Pero supongo que haber hecho las canciones súper complicadas para empezar hoy, pone las cosas en perspectiva. Y ahora la estoy cagando por hablar, pero bueno, da igual, esto ya lo haremos de todas formas en el próximo día. Vamos a ver Calistilla, que también es de las difíciles, y supongo que podemos terminar. Además no creo que la hiciéramos, vimos los créditos pero no lo llegamos a hacer seguramente. Ojebe ni confundir a Rize con Naoto, creo que no, no lo sé. Mejor idea que era de Rize, que le gustan ponerse las complicas, porque se supone que sabe bailar. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no he pulsao? ¡Gracias! 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 ¡Joder! Cuando pierdes el ritmo Creo que ya no sé si puedo remontar Honestamente Así que... Lo voy a intentar una vez más ¡Gracias! 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 Una parte que no era difícil para nada ¡Gracias! 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 ¿Qué nos encanta? ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 La mayor dificultad de esta canción es que es increíblemente larga Y aquí cualquier fallo se penaliza bastante, tocho Aparte hay algunos bienes que yo no me termino de creer, pero vale De todas formas, y aún con tantos fallos, ha sido brilliant Porque como ya digo, los requisitos para pasarte las canciones en esta dificultad son tan estrictos que lo más normal es que es más fácil hacer brilliant que hacer partida completada. O fallas o haces brilliant Muy pocas veces, yo no recuerdo si he visto alguna partida completada solamente en en all night Porque si fallas un poquito pues ya vas a fallar, o sea que es muy complicado ver el partida terminada y ya está Pero hay algunos bienes que me han puesto ahí que no me los termino yo de creer Deberíamos terminar ya porque técnicamente esto no es jugar a las canciones normales en all night Sin embargo Hay una cosa que sí quiero hacer Tentador ¿Por qué no? Es que esta mola mucho para terminar y ya lo dejo ¡Vamos a ir a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Pues bien Y ya Casi Allá ¡Suscríbete al canal! 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 No, he fallado ligeramente antes de que salga Yu, pero aún así... ¡Ah, lo podía haber hecho! ¡Lástima! Esta canción de todas maneras no es muy complicada, no es muy difícil, pero está bien. ¡Esa parte ahí casi al final! Y luego ya me daba igual. Pero digo, a ver si la puedo hacer casi. Me gustaría hacerla en cámara imperfecto, pero otro día será. Porque el próximo es Persona 3 en All Night. Aunque son muchas canciones, no sé si dará tiempo hacerlas todas, haremos unas cuantas. Y luego ya tendremos que hacer las cosas de los eventos y eso. Que eso llevará su tiempo, porque piden cosas muy raras. Pero bueno, nos vemos el próximo día. Lo que pasa es que el próximo día no es mañana. El próximo día ya es el lunes y hacemos disgaea. Así que eso, nos vemos entonces. ¡Hasta lunes! ¡Adiós! Y Persona 3 el viernes que viene. ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!